Solo un día después de lanzar su perfil de Instagram, el duque de Sussex ha alertado a los jóvenes de los peligros de las redes sociales e internet en una charla que brindó Harry de Gales en un centro de jóvenes en South Ealing, en Londres. El duque dijo que las redes sociales e internet son más adictivos que las drogas o el alcohol, pero como está normalizado no hay restricciones. En duros términos se refirió al videojuego Fortnite, del cual dijo que no debería ser permitido por su propensión a convertirse en adicción. ¿Cuál es el propósito de este juego? dijo. Mantenerte enfrente del computador lo más posible es irresponsable, alertó Harry. Lo que seguramente veremos son algunos detalles de su vida familiar ahora que los duques se mudan a Frogmore Cottage en Windsor debido a la llegada de su primer hijo a finales de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!